bienvenido a esta guía de optimización de windows 11 donde vamos a sacarle el máximo rendimiento y esa fluidez que le hace falta a su sistema operativo como sabemos que esta guía va a ser bastante larga en la descripción del vídeo va a encontrar el minuto a minuto de cada una de las configuraciones que realizaremos aparte de ello también encontrará el material que vamos a utilizar para lograr sacarle el máximo rendimiento a su sistema operativo lo primero es ingresar al menú inicio en el apartado configuración aquí ingresamos a sistema y en el apartado inferior en información seleccionamos configuraciones avanzadas del sistema seleccionamos protección del sistema y creamos nuestra copia de seguridad luego desde la misma ventana nos dirigimos al apartado rendimiento a seleccionamos ajustes para obtener el mejor rendimiento y seleccionamos las siguientes cuatro opciones que nos van a permitir optimizar las animaciones de windows suavizado de bordes para fuentes en la pantalla mostrar vista en miniatura en lugar de iconos mostrar rectángulo translúcido y mostrar el contenido de la ventana mientras se arrastra aplicamos los cambios y le damos reiniciar más tarde desde el administrador de tareas podemos notar que simplemente al iniciar el sistema operativo ya contamos con 150 procesos activos sin siquiera haber hecho algo así que desde esta ventana seleccionamos el panel aplicaciones de arranque y desactivamos todas y cada una de las aplicaciones que no son necesarias dejando como prioridad el antivirus y cualquier otra aplicación que usted requiere que se inicie con el sistema operativo ahora ingresamos a configuraciones del sistema en el apartado aplicaciones aquí vamos a configuraciones avanzadas y luego seleccionamos alias de ejecución de las aplicaciones desde aquí vamos a desactivar todas estas aplicaciones ya que son las que se ejecutan en segundo plano luego desde esta misma ventana vamos a sistema y seleccionamos notificaciones aquí desactivamos mostrar avisos para voz ip mostrar notificaciones en pantalla de bloqueo y luego nos vamos a configuraciones adicionales y desactivamos estas tres opciones nos devolvemos a sistema e ingresamos al apartado inicio y apagado donde dejamos estos apartados en nunca para que el equipo no se suspenda luego ingresamos a la opción de almacenamiento y seleccionamos sensor de almacenamiento esta opción la podemos dejar activa siempre y cuando su sistema soporte el constante uso de esta herramienta ya que aunque la configuremos para que se haga con cierto periodo el consumo a nivel de procesador y memoria ram son bastante notorios si contamos con un pc de bajo rendimiento lo siguiente es ingresar con el comando ms confi a configuraciones del sistema y vamos a activar todos los núcleos de nuestro procesador aparte de ello vamos a ingresar a servicios donde vamos a activar la casilla ocultar servicios de microsoft y aquí vamos a deshabilitar todos cada uno de los servicios que no necesitamos que se ejecuten todo el tiempo le damos a aceptar y luego salir sin reiniciar de nuevo desde el sistema vamos al apartado bluetooth y dispositivos aquí desactivamos la opción permitir que windows administre mi impresora predeterminada luego en el apartado cámara vamos a seleccionar todas y cada una de las aplicaciones que podrán o no tener acceso a la cámara esta misma configuración la vamos a realizar en las configuraciones que correspondan al micrófono posterior a ello vamos a salir y vamos a seleccionar la opción personalización seleccionamos un tema oscuro para proteger nuestros ojos en el apartado color ingresamos y desactivamos la opción efectos de transparencia luego nos dirigimos a iluminación y aquí desactivamos las opciones de iluminosidad dinámica y aplicaciones compatibles en primer plano la configuración del brillo depende de sus necesidades luego nos vamos a configuraciones de pantalla de bloqueo seleccionamos una imagen fija y desactivamos la opción mostrar datos curiosos recomendaciones consejos y más en pantalla de bloqueo luego vamos a configuraciones de menú inicio y desactivamos mostrar aplicaciones más usadas mostrar los elementos abiertos recientemente y mostrar recomendaciones para sugerencias en este mismo apartado seleccionamos configuraciones de barra de tareas y desactivamos vista de tareas widgets chat y seleccionamos la opción de buscar a nuestro gusto ahora seleccionamos mapa sin conexión y en el apartado actualizaciones de mapa y desactivamos la opción de actualización por conexión y wifi ahora nos pasamos a los parámetros de juegos y aquí desactivamos es vos game bar y modo de juego nos pasamos al apartado de privacidad y seguridad en la opción general y desactivamos las opciones de permitir que los sitios web muestren contenido relevante permitir que windows mejore el inicio los resultados de búsqueda y mostrar contenido sugerido también ingresamos a personalización de entrada manuscrita y aquí desactivamos la opción de diccionario personalizado luego ingresamos a comentarios y diagnósticos y desactivamos la opción de frecuencia de comentarios dejando la opción en nunca ahora ingresamos a historial de actividad y desactivamos la opción almacenar historial de actividades en este dispositivo desde el apartado permisos de búsqueda vamos a desactivar estas cuatro opciones cuenta de microsoft cuenta profesional o educativa historial y mostrar aspectos destacados de búsqueda desde ubicación desactivamos la opción invalidación de búsqueda aquí mismo desde la opción de privacidad y seguridad nos dirigimos a notificaciones y desactivamos estas dos opciones luego en el apartado contactos desactivamos contactos realizamos este mismo procedimiento con llamadas telefónicas historial de llamadas correos electrónicos y en el apartado tareas desactivamos estas dos opciones de igual manera desactivamos mensajería y en el apartado otros dispositivos también lo desactivamos ingresamos a diagnóstico de aplicaciones y desactivamos esta opción en el apartado de windows upgrade vamos a desactivar obtener las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles y nos dirigimos al apartado opciones avanzadas desde opciones avanzadas nos vamos a donde dice optimización y distribución desde aquí vamos a desactivar la opción que dice permitir descargas de otros equipos y luego nos vamos a opciones avanzadas desde aquí vamos a limitar todos los parámetros de windows update pero antes de hacer esto le recomiendo actualizar por completo su sistema operativo antes de limitar ya que si limita los procesos de descarga serán más lentos ahora reiniciamos el equipo y vamos a verificar qué tanto cambio hemos logrado después del reinicio podemos notar que hemos reducido alrededor de 40 procesos al inicio de nuestro sistema operativo sin embargo como todos sabemos microsoft tiene muy mal optimizados los servicios de su sistema operativo por ello contamos con muchos servicios en segundo plano que se desencadenan a medida de que va pasando el tiempo un ejemplo de ello es esta nueva aplicación que se llama introducción e incluso de los servicios de widgets a pesar de que ya los desactivamos aún siguen ejecutándose en segundo plano para quitar estas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano hay dos opciones la primera es hacerlo de manera manual ingresando a sus configuraciones y en el apartado donde se ejecutan en segundo plano dejar la opción en nunca y aquellas aplicaciones que se dejan desinstalar desinstalarlas la segunda opción es hacerlo mediante herramientas que nos automatizan el proceso todo esto lo encontrará en la descripción del vídeo por ejemplo vamos a utilizar apb que nos permite seleccionar todas las aplicaciones o bloatware del sistema operativo y eliminar todas y cada una de estas aplicaciones en tan solo unos cuantos clics esta herramienta se ejecuta como administrador y simplemente es cuestión de seleccionar todas las aplicaciones que no queremos que estén en el sistema operativo una vez hecho todo esto le damos a remover seleccionamos la opción todos los usuarios y le damos ok luego en la siguiente ventana le damos que sí y ya solo es cuestión de esperar que el programa haga el trabajo una vez finalizado le damos cerrar y ya podemos verificar que el trabajo se ha hecho correctamente sin embargo aún nos quedan aplicaciones por eliminar y éstas las vamos a eliminar mediante una lista que vamos a ejecutar desde power shell como administrador simplemente copiamos pegamos le damos enter y dejamos que se ejecute automáticamente todas las líneas en rojo que aparezcan es porque no encontró dicha aplicación una vez termine esto ya podemos cerrar la ventana para iniciar la optimización de la conectividad de internet lo vamos a hacer mediante la aplicación dns jumper que nos va a seleccionar la dns más rápida para la conexión de internet que tiene nuestro pc en ese momento ejecutamos el programa le damos a verificar cuál es el dns más veloz esperamos el proceso y le damos a aplicar para que seleccione el dns más rápido ahora vamos a crear un perfil de energía que maximice el rendimiento de nuestro pc esto lo vamos a hacer mediante un comando que encontrará en la descripción del vídeo este lo va a ejecutar desde una ventana de power shell como administrador ahora vamos a ejecutar esta herramienta que nos permite configurar los servicios de nuestro sistema operativo para que quede mejor optimizado aquí es muy importante verificar que no esté seleccionado la opción del servicio de frame server que es el que se encarga de que funcione la cámara y aparte de ello también debe estar de seleccionado el que corresponde al ww a n que es el encargado de la conectividad por cable de red una vez con esto listo ya le podemos dar aplicar y el programa se encargará de optimizar los servicios en su gran mayoría dejándolos en configuración manual para que se ejecuten cuando sean necesarios y no todo el tiempo ahora sólo es cuestión de limpiar el sistema operativo utilizando la herramienta a liberar de espacio de windows ya que ésta nos ayuda a optimizar el sistema a la hora de recibir nuevas actualizaciones esta herramienta la vamos a complementar con el programa dis más más en su versión portable este programa realizará un análisis rápido del sistema operativo verificando parámetros más a fondo para lograr una limpieza más efectiva logrando optimizar aún mejor el estado del sistema operativo para que éste cuando se actualice lo haga de manera correcta evitando pantallazos azules o acumulamiento de actualizaciones obsoletas este procedimiento debería hacerlo antes y después de actualizar su equipo con el fin de que quede lo más optimizado posible para complementar estos procesos es de suma importancia que usted ejecute desde una ventana cmd como administrador los comandos que está viendo en pantalla los cuales le van a permitir verificar la integridad y el estado de su sistema operativo ahora como la idea es optimizar al máximo nuestro sistema operativo vamos a utilizar una herramienta de christy to stage para lograr pasar de estos 100 procesos que aún nos quedan en el sistema operativo a tener alrededor de 70 u 80 a la hora de iniciar el sistema para ello vamos a ingresar a una ventana de power shell ejecutada como administrador vamos a pegar el siguiente comando y lo vamos a ejecutar una vez se inicie este comando vamos a ingresar a la ventana tweets desde la ventana tweets vamos a dejar la configuración que usted está viendo en pantalla que es la opción más recomendable sin importar si su pc es de mesa o portátil aunque también si está en su preferencia en la parte superior va a encontrar los diferentes perfiles que usted puede seleccionar como le decía anteriormente esta es la configuración más apta para cualquier tipo de pc le vamos a dar al botón iniciar tweets y éste va a realizar sus procesos inclusive va a crear una copia de seguridad antes de realizar los cambios una vez finalizado le damos a aceptar reiniciamos el equipo y vamos a ver los resultados como podrá notar una vez el sistema operativo está iniciado tenemos 76 procesos este es un resultado muy bueno y eso que ni siquiera hemos agregado la optimización de los widgets para eliminar los servicios que están en segundo plano ni tampoco hemos optimizado el navegador de microsoft lo cual también nos daría una optimización plus así que para no alargar más este vídeo les mostraré los resultados directamente en un equipo físico en este equipo contamos con un procesador atlom silver de amd 4 gb de ram y una unidad de almacenamiento mecánica y con la optimización a profundidad logramos que el sistema una vez encendido no supere los 70 procesos hasta este punto windows 11 no se puede optimizar más a menos de que se apliquen modificaciones que también generen algún tipo de destripación del sistema operativo por ello si sus recursos son muy bajos lo óptimo sería aumentar la memoria ram a un mínimo de 8 gb que le permitirá trabajar muy bien la multitarea y tener una unidad de estado sólido que le dará esa fluidez al sistema operativo en cuanto a encendidos apagados y ejecución de aplicaciones bien si le gusta este tipo de contenido no duden apoyarnos con su me gusta y suscribiéndose deje su opinión en la caja de comentarios y compártale a todo aquel que le sea de utilidad nos vemos hasta la próxima chao pues